hola qué tal mis queridos amigos sean todos ustedes bienvenidos a este su canal antes de empezar les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos ahora sin más comencemos bueno amigos en este capítulo veremos que el abuelo como de costumbre regañará se irán por las malas acciones de ferit como habíamos visto en el capítulo anterior ferit se había ausentado porque estaba conversando con el padre de se irán y como el abuelo había visto que ferit no había asistido a la cena éste empezó a regañar a se irán por esto aparte de esto le dice a se irán que si ferit no está en la mesa es porque ferit no quiere verle la cara se irán pero se irán no es la única que había sido regañada también el padre de ferit había tocado de los regaños del abuelo es que todos ponen de su parte para que ferit se comporte como un hombre maduro pero ferit hace las cosas totalmente diferente ya cuando todos habían pensado que el abuelo duraría la cena completa regañándolos a todos llega la noticia de que al padre de se irán le habían disparado todos estaban muy asustados por lo que le llegara a pasar al padre de se irán pero el que más asustado estaba era ferit ya que todo lo que había pasado se debía a que ferit lo había provocado todo ya que le habían advertido que se alejara de pelín pero éste insistía con estar con pelín pero creen ustedes que se irán se molestará con ferit por esto déjenos sus opiniones en los comentarios bueno amigos hasta aquí su vídeo de análisis gracias por su apoyo y hasta el próximo vídeo